Los mayores del Barrio Nuevo, como se conoce popularmente, ya tienen un nuevo lugar en el que darse cita, compartir su tiempo, hacer actividades, jugar o tomar un café. En concreto, se trata del Centro de Mayores Barrio Nuevo, inaugurado en la tarde del lunes, día 30. Un nuevo espacio de 200 metros cuadrados que ha sido preparado por el Ayuntamiento. Se cumple así el compromiso que el alcalde Miguel Ángel Gallardo adquirió al inicio de la legislatura con la presidenta del barrio, Maruja Olivares. Aunque no ha sido fácil encontrar el lugar adecuado, finalmente se ha conseguido y se cumple el compromiso. En el año 2003, cuando accedí a la alcaldía por primera vez, con 28 años que me presenté, Maruja me dijo, Miguel Ángel, si eres alcalde hay que hacer el Centro de Salud. Porque no podemos estar que si el Centro de Salud, donde está la piscina climatizada, que si el Centro de Salud, donde va a estar el antiguo matadero. No, nosotros queremos el Centro de Salud en el barrio. Y yo le dije, si soy alcalde, el Centro de Salud se hará en el barrio nuevo. Y esa fue, queridos vecinos, queridas vecinas, el principio de una serie de compromisos que hemos ido cumpliendo. Porque entendemos que la mejor forma de acercar la política a los ciudadanos es simple y llanamente cumplir aquello que uno se compromete. No todas las políticas son iguales, ni todos los políticos son iguales aunque nos metan en el mismo saco. Hay gente que se dedica a destruir, aunque para eso se tenga que llevar la familia. Hay gente que no tiene ideas de ningún tipo, aunque para eso tenga que crispar la vida política. Y otros no sabemos hacer otra cosa que trabajar por el bienestar de nuestros vecinos, por trabajar, por hacer cosas que es en beneficio de las ciudadanías. Gallardo habló del cambio que en los últimos años ha dado el barrio, sobre todo desde que se abrió el Centro de Salud, que ha sido un lugar que ha generado economía y actividad. No tengo duda de que se quedará pequeño. Estoy convencido de que en un futuro nos reivindicaréis que lo ampliemos. Pero eso ya será más fácil, porque habréis creado la necesidad. Y cuando hay necesidad, un gobierno responsable siempre responde. Me acuerdo que Manuja reivindicaba a una farmacia. Y una farmacia, pues no la puede poner un alcalde, porque una farmacia, como sabéis, la tiene que poner un farmacéutico. Pues la ha escuchado el farmacéutico y hasta una farmacia ha puesto en el barrio. Hay que recordar que este centro de mayores es el segundo que el Ayuntamiento pone en marcha junto al de Cruz del Río. A partir de ahora, indicó el alcalde, son los mayores los responsables y protagonistas de que el centro funcione. Algo que así sucederá, dijo estar seguro. Por su parte, la presidenta de la asociación, Maruja Olivares, mostró su satisfacción porque se haya hecho realidad esta reivindicación de los mayores. La presidenta de la asociación de vecinos imagino que es satisfecha por fin con el centro de mayores. Pero muy satisfecha, porque llevamos años pidiéndolo. Y entonces hoy es una de las cosas, lo mismo que la farmacia, que lo hemos conseguido. Ahora el proyecto que viene, a ver si Cervantes le hacen un poquito más grande. Porque como el barrio del Pilar hay muchísima gente joven, mucha, hay muchos críos. Entonces resulta que necesitamos un colegio más grande, que es lo que queremos ahora, que le hagan más grande. Esa va a ser la próxima reivindicación de Maruja. Sí, sí, la próxima. Y ya me inventé alguna más por ahí, porque es que prácticamente, como se suele decir, yo quiero mi barrio y mi barrio tiene que ser un barrio como lo han puesto ahí, un barrio nuevo. Además del Pilar, un barrio nuevo que haga entre todo el que quieras. Siendo una asociación tan activa, imagino que ya tendréis un poco, por lo menos pensado, qué queréis hacer en este nuevo centro. Hombre, en este nuevo centro, aquí la cosa está en que salga una junta directiva. Mira, ahora me haya dicho uno que quiera venir mañana, entonces yo le he dicho que a las once y media estoy yo aquí metiendo. Y todo el que quiera venir, informarse de algo, hasta que ellos hagan una junta directiva, entonces yo estaré y los ayudaré lo que pueda. ¿Tienes experiencia en este caso tienes, no? Sí, gracias. Sí, sí, claro que tengo experiencia. Se cansa, pero hoy estoy muy contenta porque he visto mucha gente, y lo he visto todo muy positivo, y con ganas de venir. Es lo que queremos, que venga y que no se vaya. Porque eso ya, pues siento también más hoy, necesito un descanso. También la presidenta con su línea reivindicativa dijo que ahora lo que hace falta en el barrio es que haya un nuevo colegio porque hay muchas personas jóvenes que en los últimos años se han ido a vivir al barrio nuevo. Y aquí lo de Maruja cuando habla de lo del colegio. Alcalde, un compromiso cumplido con el barrio nuevo, esa promesa que se hacía después de cuatro años se ha hecho realidad hoy. Yo creo que sí, que lo fundamental es que aquello que comprometemos lo cumplamos, ¿no? Y nosotros somos el gobierno de la realidad, de un gobierno que compromete cosas que luego hace. Yo creo que esa es la diferencia entre los que comprometen y no hacen y los que comprometemos y hacemos. Y lo fundamental es hacer para que la gente siga confiando en la política como el instrumento para cambiar las cosas. Yo me siento especialmente feliz en ir al barrio nuevo, que es mi barrio, donde en el año 2003 había muchísimas necesidades y donde hemos cubierto prácticamente la totalidad de las inversiones que nosotros nos comprometimos. Centro de salud, centro educativo, la jabonera. Ahora, ahora este centro de mayores, yo creo que hemos hecho lo que debíamos. Y era de dotar de contenido un gran barrio de nuestra ciudad que carecía de servicios tan importantes como este. Hablaba antes de que Maruja la presidenta, un poquito pidón. Imagino que ya le habrá pedido algo, no sé si ha sido así. Y también, bueno, pues a pesar de ser un barrio con gente joven, mucha gente mayor que va a tener aquí un lugar de referencia. Sí, porque el barrio nuevo tiene ese contraste, ¿no? Tiene el contraste de que hay mucha gente joven viviendo porque ha sido un barrio en crecimiento, la zona de crecimiento de la ciudad ha estado en torno al barrio nuevo, pero también es cierto que lo que es el interior del barrio, pues hay muchísima gente mayor. Y esa gente mayor puede ir los domingos al baile del hogar. Puede ir de forma alternativa alguna vez al hogar de conquistadores. Lo que no puede ir es todos los días. Y lo que le estamos dando es un servicio para que todos los días pueda estar en compañía de otros vecinos, jugando a las cartas, haciendo cualquier taller, tomándose un cafelito o leer un libro, cualquier cosa que le apetezca. Viendo la aceptación de gente que ha habido hoy en la inauguración, a lo mejor se queda pronto o pequeño, ¿no? Ojalá, no. Las inauguraciones no son comparativas porque el día a día es distinto. Ahora ellos tienen que conformar un grupo de hombres y mujeres que se encarguen del propio mantenimiento de la instalación, de cómo se van a organizar, pues para el tema del café, de los refrescos, el que le pongan un precio ellos mismos del precio justamente de lo que cueste la cosa y luego la rotación en el horario, de cómo se van a organizar para que haya un horario lo más abierto posible. ¡Gracias!